Tras la degradación y salida del huracán Iota del territorio nacional, las lluvias constantes representaron el principal efecto colateral del fenómeno, según Marcio Vaca del Ineter. Se están previendo acumulados importantes en la región norte del territorio, prácticamente parte de Ginoteca, parte de Matagalpa, Nueva Segovia, parte de Madrid y también acumulados importantes por el sector de Chinandego. Ustedes recordarán que hemos hecho mucho énfasis, el doctor González también ha hecho mucho énfasis en este segundo escenario que tenemos para esta región. De tal manera que en este momento vamos a centrarnos en las lluvias. Los acumulados están siendo ya importantes en la región pacífico, están siendo y van a ser importantes en la región norte. Esto se va a traducir y se está traduciendo en inundaciones que eventualmente podrán ir siendo de alguna manera progresivas para las zonas críticas. E igual manera en la posibilidad de que se presenten escenarios de deslizamientos en zonas vulnerables del norte de Nicaragua, zonas montañosas y sobre la cordillera volcánica que tenemos acá en el Pacífico. Estamos centrando nuestra atención en la isla de Ometepe, en el volcán Casitas, en el volcán San Cristóbal y los otros volcanes que tenemos acá por la posibilidad de tener posibles escenarios de deslizamientos. En tanto, Guillermo González del Sinapred advirtió sobre deslizamientos e inundaciones producto de las crecidas de los ríos. Estamos saliendo del primer escenario que fue la llegada de Iyota, con fuertes vientos, provocó marejada. Un escenario de daños materiales, queremos insistir hasta el momento y recientemente me acabo de comunicar con los compañeros de la región autónoma del Caribe Norte. Seguimos sin ninguna señal, sin ninguna información de que hayamos tenido daño humano y eso es muy importante. Pero los compañeros, como podrán comprender, están en el territorio en este momento haciendo las primeras valoraciones, viendo en los barrios, en las comunidades, trasladándose. Hemos insistido nosotros, es una zona amplia desde el punto de vista de territorio, con accesos no muy fáciles. Por tanto, cuando decimos van a las comunidades, van al litoral, estamos hablando que tienen que tomar, por un lado, las precauciones del caso, porque aún el mar aún está picado, como dicen por allá, y hay que tomar las precauciones del caso. Luego tenemos todo el escenario del triángulo minero, donde todas esas lluvias que ha estado mencionando Marcio se van a traducir en crecimiento en los niveles de los ríos. Pero eso lleva un tiempo, los compañeros están acompañando ese proceso. Por eso hemos mencionado que a través de sus observadores están viendo el progreso de la crecida de los ríos para también brindar atención a las familias. Aunque las autoridades estatales no reportaron ninguna víctima mortal, extraoficialmente se conoció del fallecimiento por sumersión de dos menores de edad en el departamento de Carazo. Marcos Medina, Noticias 12.